Este acuerdo consiste por parte de la División de Servicios de Michelin Flotas Conectadas, un acuerdo justamente donde nosotros vamos a proveer datos de manera confidencial, pero en una agrupación estadística, es decir que no relevamos de qué transportistas son, pero sí damos una imagen del conjunto del transporte con datos, justamente que después se transforman en información que permiten apoyar la toma de decisiones y apoyar también previamente un buen diagnóstico en términos de cómo es el consumo y el recorrido del transporte argentino en las distintas rutas que tiene el país, porque en cada región el comportamiento de transporte es diferente y en función de eso apoyar a Linta justamente para buscar soluciones para mejorar todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental del transporte en la cadena. La huella de carbono se va a medir a través de diferentes tipos de datos, como el consumo de combustible, los tiempos de conducción, el tipo de trayecto, incluso el clima del día de cada trayecto y distintas características que justamente permiten a través de la cantidad de datos y de información que se pasa tener una base estadística sólida que permita tener un panorama global del país, pero también una división segregada en función de cada una de las regiones y su tipicidad en términos de recorridos, de rutas, de transporte. Y a la vez en términos de huella de carbono lo que podemos hacer justamente es medir el impacto ambiental que tiene, pero también proponer planes de acción para disminuir ese impacto ambiental que disminuye tanto la huella de carbono como el consumo de combustible con el impacto económico del transporte y a la vez otros tipos de análisis que permiten mejorar la seguridad del chofer a la hora de conducir. Desde este lado esperamos poder brindar herramientas que permitan a la cadena de suministro poder optimizar toda su operación de forma tarde de disminuir la huella de carbono del transporte en las rutas argentinas. Para nosotros realmente es un placer y un honor haber firmado este acuerdo con el INTA y sobre todo trabajar en conjunto para generar una Argentina más sustentable. Nosotros estábamos mirando que el INTA trabaja mucho en gases efectos invernaderos, en la huella ambiental, en lo que es el análisis de ciclo de vida, pero estábamos dejando afuera un poco, sabíamos muy bien qué pasaba en el campo, sabíamos muy bien qué pasaba en la fábrica, en el frigorífico, hasta te diría en el supermercado y a nivel de consumidor. Pero no estamos evaluando qué pasa entre medio de eso, cómo llegan los insumos al campo, cómo llega la fábrica, cómo salen los productos primarios y todo eso es a través del transporte. El transporte está emitiendo gases, esos gases son gases de efecto invernadero. Entonces un poco empezamos a trabajar en el 2007 con este tema y tomando el tema del transporte. Es un tema que abarca la agrologística, que es un tema nuevo que estamos encarando por parte de la institución y por supuesto el apoyo importantísimo de Michelin a través de los datos que nos van a ir generando. Este convenio nos acelera el trabajo, así que de ahí la importancia que le damos institucionalmente. Acelera nuestro trabajo en esta temática y bueno, hoy la sociedad, el mundo, nos demanda que trabajemos en estos temas para de alguna manera ser más eficiente en todo el transporte de los productos agropecuarios hacia los centros de consumo, sabiendo que es una parte importante de la cadena productiva, así que es fundamental para nosotros esta información y de alguna manera atender a uno de los objetivos institucionales, que es la mitigación del cambio climático, trabajar con todo el tema de calentamiento global.